Hola, mi nombre es Víctor García y en este vídeo vamos a ver cómo dar acceso a tus clientes y socios a la tienda online de Oriflame. Vamos a la página de internet de Oriflame, www.oriflame.com, selecciona tu país. Vamos en la parte superior donde dice ingresar, coloca tu número de socio y tu contraseña. Ya adentro de tu plataforma, en la parte superior donde está tu nombre, al colocar el cursor aparece un menú, selecciona registro online, aquí podrás registrar a tus nuevos socios y clientes. Llena este formato con los datos de tus clientes, la dirección de entrega de sus pedidos, selecciona la opción preferida para activación de cuenta, por último acepta los términos y crea el registro. Y ellos recibirán los datos para poder accesar a su cuenta. Vamos a ver otra forma para dar acceso a tus nuevos clientes. Haciendo clic en tu nombre, regresas al menú principal. Otra forma de registrar nuevos clientes es por medio del link. Vamos a la sección de entrenamiento. Selecciona herramientas para reclutar. Elige la opción ventana de reclutamiento. Y selecciona haz clic para ir a la ventana de reclutamiento. Aquí encontrarás los enlaces para registrar nuevos clientes. Selecciona enlace. Este enlace lo puedes copiar y pegar para poder compartir con tus nuevos clientes. De esta forma ellos crean su acceso a la tienda online. Una vez copiado el enlace, lo puedes pegar por Messenger o por WhatsApp. Veamos ahora cómo crear accesos desde la aplicación de negocio. Abrimos la aplicación. Y en los tres puntos de la parte inferior, hacemos clic. Seleccionamos del menú Incorporación. Aquí nos aparece el formulario para llenar con los datos del socio o cliente que vamos a registrar. Una vez llenados los datos, hacemos clic en Registrar. Veamos ahora cómo crear acceso desde tu aplicación OripSake. Hacemos clic en la aplicación para entrar. De la parte inferior, selecciona el icono de Registro. Y aquí podrás registrar a tus nuevos socios y clientes. Comparte con muchas personas para que también ellos puedan tener los beneficios de comprar alta calidad a precio justo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!